Un agente de la Policía Nacional Civil fue asesinado entre la noche del sábado y la madrugada del domingo en la calle principal de San Luis La Herradura, La Paz. El crimen ocurrió al interior de una tienda donde hay máquinas de juegos y se venden bebidas embriagantes. Según información preliminar, los atacantes se transportaban en una motocicleta, pasaron frente al establecimiento y dispararon asesinando a la gente y una persona más. Durante el 2018, 32 policías fueron asesinados y este sería el primer atentado del año 2019 contra un elemento policial.